Identificar la función trigonométrica que cumpla con las siguientes características, número 1 sea una función impar, número 2 sea discontinua para los siguientes valores y nos dan esta expresión que más adelante la explicaré detalladamente, número 3 no es acotada y número 4 siempre es creciente en intervalos. Bien, y para resolver este ejercicio nos dan 4 incisos que tienen 4 gráficas de funciones trigonométricas, que son las siguientes. Y son estas 4 imágenes que tenemos aquí, aquí tenemos la imagen del inciso A, acá a la derecha la imagen del inciso B, acá abajo la del inciso C y la del inciso D. Ahora, algo importante es que nos está diciendo el ejercicio que está hablando de funciones trigonométricas, entonces hay que identificar a cuál función trigonométrica corresponde cada una de estas gráficas, para eso es muy importante y de hecho es muy recomendable de mi parte, que vayan a ver el ejercicio anterior, es decir, el ejercicio 35, donde ahí explico detalladamente cómo encontrar la gráfica, digamos, de las 6 funciones trigonométricas ¿no? seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bien, entonces vamos a ver cuáles corresponden a estas, primero para el inciso A, si vemos pues está oscilando la gráfica ¿sí? y hasta arriba hay un 1 y hasta abajo hay menos 1 y en 0 pues es 0, ¿sí? la gráfica es decir pasa por el origen, esto quiere decir que esta gráfica está hablando del seno, el inciso A corresponde la gráfica a la función trigonométrica seno. Y listo, ahora vamos con la gráfica del inciso B, recuerden que esta explicación estoy siendo un poquito, digamos, no lo estoy haciendo detalladamente ¿por qué? porque esto lo expliqué más a fondo, más explícitamente en el ejercicio 35 ¿sí? así que los invito a que vayan a verlo porque ese vídeo quedó muy bien, muy bonito ¿va? bien, aquí en esta gráfica, si observamos, esta gráfica está compuesta digamos por curvitas que están separadas, ¿esto qué quiere decir? bueno, como estamos hablando de funciones trigonométricas quiere decir que aquí tenemos asíntotas, asíntotas son rectas verticales, ¿sí? es decir perpendiculares al eje X y bien, hay que ver en dónde cruzan estas curvitas al eje X, lo cruza en menos 3pi, en menos 2pi, en menos pi, pasa por el origen y también pasa por pi, 2pi y 3pi, ¿esto qué quiere decir? y por la forma de las curvitas, esto quiere decir que estamos hablando de la función trigonométrica tangente. Bien, ahora vamos por la gráfica de la función trigonométrica del inciso C, bien y si observamos esta gráfica se parece bastante a la del inciso B, solamente que digamos que las curvitas que están de color rojo que forman la gráfica pues están como digamos al revés ¿no? entonces esto ya me da un indicativo pues si el inciso B fue la tangente ¿cuál creen que sea el inciso C? pues la respuesta correcta es cotangente ¿va? además si observamos el cruce de estas curvitas de color rojo con el eje X está digamos a la mitad de cada uno de los enteros, es decir, por ejemplo aquí es pi medios, aquí es 3pi medios, aquí es 5pi medios y lo mismo pero negativos, menos pi medios, menos 3pi medios, menos 5pi medios, ¿esto qué quiere decir? pues que estamos hablando de la función trigonométrica cotangente. Y ya por último vamos con la gráfica del inciso D, si observamos tenemos estas curvitas que parecen parábolas que abren hacia arriba y también esas curvitas que están aquí abajo que de igual manera parecen parábolas que abren hacia abajo. Bien, hay dos gráficas de funciones trigonométricas que tienen este comportamiento que son la secante y la cosecante, ahora para diferenciarlas hay que ver digamos a qué punto corresponden los mínimos y los máximos de cada una de estas curvitas y ¿a qué me refiero? pues a lo siguiente, por ejemplo fijémonos en esta curvita de aquí, su punto mínimo, ah bueno, aquí algo más que quiero mencionar es lo siguiente, aquí hay un pequeño errorcito, aquí estas deberían de estar a altura 1, ¿sí? es decir, a partir de aquí deberían de ir para arriba, ¿sí? algo así, de aquí del punto 1 debería ir algo así, algo así, también esta desde el 1 debería ir para arriba, ¿sí? también esta de acá desde el 1 debería ir para arriba, así y pasa lo mismo abajo desde el menos 1, ¿sí? bien, desde el menos 1 deberían de ir, bien, pero en fin, eso no importa, ahora vamos a suponer que que si van así, ¿no? porque aquí lo que yo considero es que hay un error, ¿no? hay un error aquí en las grafiquitas, bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? hay que identificar, por ejemplo, esta curvita, este puntito, ¿a qué punto, desde qué punto en el eje x viene? a ver, permítame, deja aquí cambio de color para que se distinga más, vamos a poner un rojito, aquí, eso, bien, entonces, este puntito, este de aquí, viene, si lo, si es una proyección hacia el eje x, viene desde el origen, ¿sí? en el eje x es 0, bien, ahora este otro puntito, ¿desde qué punto del eje x viene? pues viene desde 2pi, ¿sí? y este de acá, pues viene desde menos 2pi, ¿no? Hacemos lo mismo, pero con las, con las curvas que están abajo, en el tercero y cuarto cuadrante, viene esta curvita, va aquí, esta de acá va aquí, esta de aquí va aquí y esta última aquí, es decir, si observamos, esos puntitos que chocan, esa línea roja donde chocan con el eje x son menos 3pi, menos 2pi, menos pi, 0pi, 2pi y 3pi, ¿esto qué quiere decir? esto quiere decir que corresponde a la secante, ¿va? si estos cruces hubieran sido en pi medios, 3pi medios, menos pi medios, menos 3pi medios, etcétera, si en los medios, digamos, hubiera sido la cosecante, ¿sale? eso es una forma para que las distingan, aquí como los cruces fueron en los enteros, quiere decir que estamos hablando de la secante, bien, eso únicamente es para que lo sepan identificar, bien, y ya que identificamos a cuáles funciones trigonométricas corresponden cada una de las gráficas, vamos a ver cuáles cumplen con las condiciones del 1 al 4, ¿va? empezamos con la condición 1, que me dice, sea una función impar, y aquí otra vez, yo sé que parece comercial, pero es una invitación para que vayan a ver el ejercicio 35 porque ese vídeo es de bastante utilidad, ¿va? en ese vídeo hablamos de paridad de funciones, ¿cuáles de las funciones trigonométricas de las 6 funciones trigonométricas son pares y cuáles son impares, ¿va? bien, de ese vídeo concluimos lo siguiente y aquí las tenemos, entonces las voy a mencionar, bien, seno es impar, coseno es par, tangente es impar, cotangente es impar, secante es par y cosecante es impar, los amarillos son pares, los blancos son impares, es decir, 4 son impares y 2 son pares, bien, ahora hay que identificar cuál de estos 4 incisos pues es par o impar, bien, inciso A se refiere a la función seno, seno es impar, por lo tanto sí cumple con la función 1 y le voy a ponerle 1 aquí a la derecha para señalar que sí cumple con esta condición, inciso B, la tangente, la tangente es impar, entonces también cumple con la condición 1, inciso C, cotangente, que es impar, también cumple con la condición 1, ahora secante, la secante es par, entonces no cumple con esta condición, voy a poner un tache únicamente para señalar, bueno, no va a ser necesario, así nada más, únicamente estas tres gráficas cumplen con la condición 1, con esto el inciso D o la gráfica del inciso D ya queda descartada, recuerden que aquí yo voy a explicar detalladamente si la D sigue cumpliendo o no ciertas condiciones, la 2, la 3 o la 4, pero es porque tenemos tiempo, ahora ustedes en un examen pues ya directamente descarten el inciso D y así le siguen, recuerden que un ejercicio no se hace igual en un examen y menos de admisión que como hiciéramos el ejercicio en clase o en casa, va, en los exámenes y más en los de admisión necesitamos hallar la respuesta correcta lo más rápido posible, vale, entonces así lo tenemos, ahora con esto ya se cumpliría la condición 1, ahora vamos con la condición número 2 y me dice sea discontinua para los siguientes valores y tenemos esta expresión encerrada en llaves, bien, primero, ¿qué significa discontinuo? hay una frase coloquial que a muchos estudiantes de alguna manera nos ayuda, nos gusta o no nos gusta, pero a los profesores y más a los universitarios no les gusta eso, ya lo he aprendido, no sé por qué, bueno, pero en fin, bien, una función continua es, digamos, donde tienes un camino, ¿sí? y lo puedes recorrer, digamos, esta es una carretera, aquí lo traza esta gráfica, es una carretera donde un carro va aquí y si avanzas en ella sin ningún problema quiere decir que es continua, en matemáticas se dice que donde no despegues el lápiz, aquí pongo el lápiz, empiezo a rayar y como no he despegado el lápiz, digamos, de la pizarra, pues quiere decir que todo eso va siendo continuo, ¿va? ahora, ¿cómo sería una gráfica discontinua? pues donde sí despegue el lápiz, es decir, así y por ejemplo así, ¿no? bien, aquí digamos que es una carretera y aquí voy avanzando, pero aquí se cayó un puentecito o un pedacito de la carretera, entonces de aquí para llegar a este punto, pues ya no podría, ¿sí? pues me caería ahí al barranco, entonces quiere decir que esta función ya sería discontinua y de hecho este punto se diría punto de discontinuidad, ¿va? ahora, en matemáticas se diría que aquí despegué el lápiz de la pizarra, por eso es que es discontinua, ¿vale? bien, entonces, la función debe de ser discontinua para únicamente los valores, quiere decir que esta expresión me representa los puntos de discontinuidad, donde no hay gráfica, ¿va? bien, esta expresión la voy a explicar detalladamente porque luego en prepa o en bachillerato no nos las explican en la mayoría, yo sé que en algunos sí, tal vez en tu prepa sí, pero por ejemplo en la mía la verdad me explicaron muy poquito de esto, ¿no? ya lo aprendí, ya está en la universidad, bien, no hay ningún problema, en estas llaves adentro hay una barrita vertical que es esta de aquí, bien, esta de aquí, bien, esta es la que separa, digamos, en dos partes esta llave, ¿sí? estas llaves, entonces, en la parte izquierda que tengo, tengo x, luego este simbolito, ¿sí? que significa pertenece, ¿no? de pertenencia, x pertenece y luego tengo una r hueca, ¿sí? esta r hueca se refiere a los reales, todos los números que están en la recta numérica, todos los que podemos encontrar allí, entonces, ¿qué quiere decir lo de la parte izquierda? los x que pertenecen a los reales, ¿sí? y en la barrita vertical significa tal que, ¿sale? tal que, entonces, hasta aquí que vamos, los x que pertenecen a los reales, tal que, y después a la derecha de la barra vertical normalmente se pone la condición, ¿sí? como deben de ser los elementos que tú elegiste acá en la parte izquierda, bien, aquí me dice que los x, ahí va la condición, los x que pertenecen a los reales deben de ser de la siguiente manera, deben ser iguales a pi medios más k pi, ¿sí? donde, por eso hay una coma, donde k, que es esta de aquí, k pertenece a z, z, esta z hueca recuerden se refiere a los enteros, ¿va? donde k es un entero, k pertenece a los enteros, entonces, ¿qué quiere decir esto? esta expresión, digamos, son los múltiplos de pi medios, esto se refiere, por ejemplo, digamos que el entero 0, ¿no? 0, entonces, cuando k es 0, k pi vale 0 pi, que es 0, entonces, ese punto sería pi medios más 0, que es pi medios, nada más, allí iría una discontinuidad, luego cuando k es igual a 1, ¿qué va a pasar? cuando k es igual a 1, pues aquí tendría 1 pi, pero 1 pi es simplemente pi, entonces tendría yo aquí la suma pi medios más pi, que eso es igual a 3 pi medios, es decir, que en 3 pi medios, en x habría otra discontinuidad, ¿sí? ahora sigamos con el siguiente entero, que sería el 2, 2, entonces, como k es igual a 2, tendría 2 pi, 2 pi, y esto, ¿a qué sería igual? pi medios más 2 pi, esto sería igual a 5 pi medios, ¿vale? entonces, ahí en ese punto, en el eje x, habría otra discontinuidad, también lo podemos hacer para los negativos, cuando k es igual a menos 1, cuando es igual a menos 2, etcétera, recuerden que k pertenece a los enteros, y listo, entonces, tenemos que ver cuál de estas cuatro gráficas, ¿sí? yo voy a analizar, recuerden las cuatro, aunque ya será suficiente únicamente con estas tres, porque estas tres, digamos que hasta ahorita van cumpliendo la condición 1, bien, repito, ¿cuál de estas cuatro gráficas va a tener discontinuidad, puntos de discontinuidad en los múltiplos de pi medios, ¿sale? bien, empecemos, el inciso a, si observamos el inciso a, como es la gráfica del seno, esta es continua, en ningún momento se separa, siempre, si yo tengo un cochecito y la gráfica es la carretera, puedo continuar sin ningún problema, ¿vale? entonces, quiere decir que el inciso a no cumple con la condición 2, ¿vale? es continua en todos los puntos, bien, de hecho, fíjense bien, por ejemplo, cuando k es igual a 0, habíamos dicho, pues, que tendríamos 0 pi, que eso es 0, entonces, tendríamos pi medios más 0, que es solamente pi medios, quiere decir que en pi medios, que está aquí, fíjense bien, al poner una recta vertical, vemos que sí hay un punto que corresponde al pi medios, quiere decir que en ese punto, pues, no hay discontinuidad, pues, ahí sí es parte de la gráfica, ¿sale? bien, entonces, ahora vamos con el inciso b, hay que identificar los pi medios, aquí es 0, aquí está pi, quiere decir que a la mitad va pi medios, y si observamos efectivamente, efectivamente, ahí no hay gráfica, ¿sí? es decir, voy a hacerlo aquí a mano, pero, bueno, un poquito choco, pero se entiende, ¿no? fíjense bien, traes esas rectas, esa recta, bueno, intento de recta, de forma punteada de color rojo, y vemos que en pi medios no hay, este, gráfica, quiere decir que allí es discontinua esta gráfica, y para los múltiplos, es decir, sumo pi, ¿y qué voy a tener? pues, en tres pi medios, que es aquí, yo las operaciones, pues, ya me las sé mentalmente, pero ustedes pueden realizarlas a mano, ¿no? porque son de las más usadas, y si observamos ahí otro intento de gráfica, que de hecho serían las asíntotas, amigos, recuerden que la tangente tiene asíntotas en pi medios sin todos sus múltiplos, y así sería sucesivamente, pasa lo mismo con, digamos, la parte izquierda de la gráfica respecto al eje y, en menos pi medios habría también una asíntota, ¿sale? aquí, también en menos tres pi medios, aquí habría una asíntota, en menos cinco pi medios también habría otra asíntota, y si vemos, ahí no hay gráfica, también acá, que sería la última que nos haría falta, quiere decir que el inciso b cumple también con la condición número dos, y listo, ya le cambié de color, entonces ponemos coma, y también la gráfica del inciso b cumple con la segunda condición, ahora, para el inciso c, voy a regresar al color rojo, bien, el inciso c, recordemos, vamos a identificar primeramente en pi medios, ¿no? que es aquí a la mitad, y si observamos aquí a la mitad en pi medios, sí, pues aquí está cero y aquí está pi, a la mitad está pi medios, en pi medios es parte de la gráfica, allí no hay discontinuidad, por lo tanto ya no va a ser necesario revisar en todo lo demás, pues en todo lo demás aquí podemos observar que son parte de la gráfica, es decir, cotangente no es discontinua en pi medios, de hecho cotangente es discontinua, pero en los enteros, fíjense bien, en cero que viene siendo el eje y, en pi que viene siendo esta de aquí, en dos pi en los enteros, vaya, en tres pi hay asíntotas, en el ejercicio 35 pueden ver esto de las asíntotas, aquí en menos pi, en menos dos pi, también están las asíntotas, en menos tres pi, sí, ahí irían las discontinuidades para la cotangente, donde son las asíntotas, entonces la cotangente no cumple con la condición dos, y pues el inciso de, digamos, pues vamos a revisarlo aunque ya no va a ser necesario, ya no sería necesario, ubicamos pi medios, efectivamente pi medios se encuentra aquí y vemos que pi medios, pues como que sí cumple, luego tres pi medios, sí cumple como que allí no hay gráfica, ¿no? hay que tener buen ojo, ¿no? hay que tener ojo de buen cubero, por ahí dicen, luego en los múltiplos de pi medios, quiere decir que el inciso de efectivamente cumple con la condición número dos, por lo tanto aquí voy a ponerle que el inciso de cumple con la condición número dos, y listo amigos, ¿y qué creen? si este ejercicio les saliera en el examen, ya aquí podrían escoger la respuesta correcta, ya no pierdan tiempo, ¿por qué? porque solamente hasta el punto número dos, la condición número dos, solamente una gráfica ha cumplido con estas dos condiciones, ¿va? entonces, que es la gráfica del inciso B, por lo tanto, si este ejercicio estuviera en su examen, ya elijan el inciso B y pásense al siguiente ejercicio, es muy importante optimizar tiempos en un examen, ¿vale? bien, aquí como es un video, ¿sí?, de preparación para su examen, ¿sí?, entonces vamos a seguir analizando los otros incisos para que quede, digamos, clara esas condiciones, ¿no? pero en un examen ya elijan la respuesta correcta que sería el inciso B. Condición número tres, no es acotada, ¿sale? bien, inciso A, para esto nos vamos a fijar en, digamos, en el eje Y, ¿sí? bien, si observamos en el inciso A, que es la gráfica del seno, pues en el eje Y no pasa del 1 la gráfica, ¿sí?, de aquí no pasa, nunca va a pasar de aquí, digamos, si trazamos una línea horizontal aquí, en el 1 no va a pasar y tampoco por abajo en el menos 1 no va a pasar, la gráfica no va a pasar de ahí, quiere decir que el seno es acotado por el 1 y menos 1, ¿vale? es acotado, quiere decir que el inciso A no cumple con la tercera condición, ahora el inciso B no es acotada, ¿por qué? porque esas curvitas que van hacia arriba, por ejemplo, esta cuando va hacia arriba, pues va infinitamente y pasa lo mismo con esta, con esta de acá y así, se van infinitamente, obviamente, pues no vamos a trazar algo así, ¿verdad? de hecho ni se podría y también pasa lo mismo para abajo, para abajo, pues continúan, siguen, 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 sí, así infinitamente, quiere decir que si trazamos una línea horizontal, no, nunca, digamos, nunca va a delimitar a la gráfica, ni por arriba ni por abajo, quiere decir que el inciso B efectivamente no es acotada, entonces vamos a ponerle que el inciso B también cumple con esta condición, que sería la 3, entonces vamos bien con nuestra respuesta correcta, ¿no? que es el inciso B, bien, la cotangente si observamos es algo similar a la explicación de la tangente de la gráfica anterior, pues por arriba no es acotada ni por abajo, por lo tanto la cotangente también cumple con la condición 3, bien, y el inciso D tampoco es acotada, pues estas parabolitas que tenemos aquí también se extienden infinitamente hacia arriba y hacia abajo, entonces esta parabolita se extiende para arriba, así, esta de aquí también, esta también y pasa lo mismo con las de abajo, estas se prolongan hacia abajo, hacia abajo, infinitamente, entonces si trazamos una línea horizontal que sea perpendicular al eje Y, pues nunca la va, nunca va a delimitar a la gráfica, por lo tanto el inciso D también cumple con esta condición, entonces escribimos que la última gráfica efectivamente, pues va a cumplir con la tercera condición. Bien, virtualeros, pues vamos con la última condición, siempre es creciente en intervalos, ¿qué significa que siempre sea creciente? Bien, que si yo recorro la gráfica en el eje X de izquierda a derecha, izquierda a derecha, siempre al momento de trazar la gráfica va a crecer, va a ir ascendiendo, entonces fíjense bien, la gráfica del inciso A, que es la del seno, esa es creciente pero también decreciente, por ejemplo, fíjense bien, la voy a recordar de izquierda derecha y digamos, al momento de que la voy recorriendo, voy a ir hablando lo que va paseando, paseando, pasando, es que me quedé con la idea del carrito por eso, bien, fíjense, voy a recorrer a la izquierda a derecha, aquí va creciendo, 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 creciendo y después va decreciendo, 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 decreciendo y después va creciendo, 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 creciendo y así vamos a continuar, si me expliqué, por lo tanto, esta, el inciso A no siempre es creciente, quiere decir que el inciso A no cumple con la condición 4, ahora vamos con el inciso B, bien, voy a empezar con la primera curva, como tiene varias curvitas, aquí hace referencia a lo que dice la condición, en intervalos, entonces, la primera curvita, digamos, es el primer intervalo en la gráfica que tenemos aquí mostrada, va, bien, entonces, fíjense bien, aquí que tenemos, siempre va creciendo, o sea, siempre va ascendiendo, ascendiendo, creciendo, 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 bien, como la recorrida izquierda a derecha, siempre cumplió esta condición, vamos con la otra, siempre recorrieron la izquierda a derecha, creciendo, 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 creciendo y creciendo por los siglos de los siglos y pues las demás curvitas son iguales, por lo tanto, el inciso B también cumple con esta condición, la condición 4, siempre es creciente por intervalos, entonces, ponemos que el inciso B efectivamente cumple con la cuarta condición y un aplauso porque efectivamente el inciso B que habíamos elegido como respuesta correcta, pues sí cumplió con las cuatro condiciones, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, va, ahora, vamos a analizarlo lo mismo con el inciso C, fíjense bien, de igual manera voy a analizar por cada una de las curvas y como todas son iguales, pues digamos que con el análisis de una va a ser suficiente, entonces, yo voy aquí de izquierda a derecha, debo empezar lo, lo digamos lo más a la izquierda que se pueda, entonces aquí sería, y si vamos recorriendo la gráfica de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar? vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ya me emocioné, bien, ahora la siguiente, igual, va decreciendo, 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 decreciendo y así sigue y todas las demás pasa lo mismo, quiere decir que la cotangente no es creciente, sino al contrario, es decreciente, por lo tanto, la gráfica del inciso C no cumple con la condición número 4 y para el inciso D, que fue la primera gráfica que descartamos, pues el análisis, digamos, lo voy a hacer sencillo, únicamente voy a tomar una de las curvas, por ejemplo, esta que está aquí, que está en el segundo cuadrante y veámosla, la voy a recorrer de izquierda a derecha y ¿qué va a pasar? va a decrecer, 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 y después va a crecer, 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 pasa lo mismo con las tres curvas que tengo en la parte de arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, decrece y luego crece y aquí el inciso 4, perdón, la condición 4 me dice que siempre es creciente, por lo tanto, con este análisis ya es suficiente para descartar el inciso D, no cumple con la condición 4. Por lo tanto, amigos, la respuesta correcta para este ejercicio es la gráfica del inciso B. Y con esto, habitualeros, hemos finalizado un ejercicio más, espero que te haya gustado, cualquier duda o pregunta, escríbenos en los comentarios. Antes de irme, te invito a que nos sigas en las redes sociales. Bien, ahora sí ya me voy, recuerden que yo soy Zaret, ese es su canal virtual y nos vemos en el siguiente video.